En el video anterior te expliqué cómo se origina la fórmula general del stop loss. Ahora te voy a enseñar cómo sacarle el máximo provecho para maximizar tus ganancias. Hoy aprenderás la fórmula óptima del stop loss. Para que puedas comprender al 100% esta clase, es necesario que hayas visto el video anterior, parte 1. Si aún no lo viste, te invito a que lo veas y luego continúes viendo este video. En el video anterior concluimos esta fórmula general, que indica si el valor absoluto del stop loss es mayor al valor absoluto del movimiento máximo adverso, el resultado será igual a R. Si no se cumple esta condición, el resultado será igual a menos el valor absoluto del stop loss. Bien, simplifiquemos los términos. Llamamos R al resultado, que puede ser positivo, ganancia, o negativo, pérdida. Llamemos D al valor absoluto del movimiento máximo adverso. Y llamemos X al valor absoluto del stop loss. Con esto, nos damos cuenta que X es la variable que queremos descubrir, porque queremos saber a qué distancia tenemos que colocar el stop loss respecto al precio de entrada. Es decir, buscamos la distancia óptima del stop loss. Como ves, R y D son valores que provienen naturalmente de cada operación, de acuerdo al sistema con el que cuentes. Finalmente, llamemos T al balance final para el valor de una X dada. De esto último, tenemos la primera parte de nuestra fórmula, una función por partes. Por definición general, sabemos que el beneficio total de una estrategia comercial es la suma de todas las operaciones. Por tal, la fórmula se denota de la siguiente forma. Se lee como el beneficio total de la suma de N operaciones para un X dado. Es decir, el beneficio acumulado de todas las operaciones para un cierto valor del stop loss. Ahora, debido a que nuestro objetivo es siempre maximizar el beneficio en cualquier estrategia comercial, lo que tenemos que hacer es maximizar el beneficio total en términos de una X dada utilizada en cada operación. Recordando que X es el valor absoluto del stop loss. Entonces, el nivel del stop loss que queremos configurar es el siguiente. Todo esto vendría a ser la fórmula óptima del stop loss, donde solo tenemos que encontrar el valor óptimo de X, que nos permita maximizar los beneficios. Si no lograste entender del todo esta última parte, no te preocupes. Ahora voy a plasmar todo esto en una hoja de Excel para que te sea fácil entender y puedas practicarlo las veces que gustes hasta que puedas interiorizar este concepto. Recuerda que, si en una determinada operación el precio alcanza el stop loss, debes continuar monitoreando la operación hasta que los criterios de salida del sistema así lo indiquen. Con ello, podrás tomar nota del valor absoluto del movimiento máximo adverso, así como el resultado. Veamos un ejemplo simple en el que se muestra el historial de una estrategia comercial en un periodo de tiempo. Los resultados se enumeran en la siguiente tabla. Para este ejemplo, los resultados se mostrarán en PIPS. En la primera columna, se enumeran las operaciones en el orden que se ejecutaron. La segunda columna muestra a D, que es igual al valor absoluto del movimiento máximo adverso. Por ejemplo, en la operación número 1, se obtuvo un movimiento máximo adverso de 12 PIPS. La tercera columna es el resultado por operación, R, que puede ser una ganancia o pérdida. En la primera operación, se obtuvo una ganancia de 30 PIPS, y en la tercera operación, una pérdida de 42 PIPS. En la cuarta columna, se muestra el saldo o balance de la cuenta, que es básicamente la suma acumulada de los resultados. Por ejemplo, sumamos el resultado de 30 PIPS ganados de la primera operación, con los 24 PIPS obtenidos en la segunda operación. Dándonos un total de 54 PIPS ganados. Como puedes ver, el balance final es un beneficio de 180 PIPS. Nuestro objetivo será mejorar el rendimiento de este balance. Entonces, el primer paso que debes hacer es declarar el rango de la variable X, que fluctúe entre 0 y el mayor valor de T, que en este caso es 48. Pero, como intentamos obtener la mayor ganancia posible, esto se consigue cuando ninguna de estas operaciones alcanza el nivel del stop loss. Y como el mayor movimiento en contra es de 48, debemos de buscar un valor superior a estos 48 PIPS en contra. Así que, como segundo paso, lo que hacemos es identificar el número entero más próximo a este valor, con lo cual obtenemos el valor de 49. Como tercer paso, debemos elegir la amplitud o brecha de incremento del valor de X. En este caso, aumentaremos el valor de X en 1, que se incrementará entre el rango de 0 a 49. Lo siguiente que debes hacer es calcular T de X para cada operación. Esto lo haremos en el Excel. Recuerden que X es el valor absoluto del stop loss. En esta celda, queremos saber cuál es su valor óptimo, que nos permita obtener el mayor beneficio. Donde sabemos que dicho valor oscila entre el rango de 0 a 49. En esta columna, ubicaremos la fórmula T de X, que es básicamente esta fórmula general que habíamos obtenido en los ejemplos anteriores. Si reemplazamos su simbología, quedaría de la siguiente forma. El valor absoluto del stop loss es X. El valor absoluto del movimiento máximo adverso es D. El resultado, R, se mantiene igual, el cual puede ser una ganancia o pérdida. Como vemos aquí, tenemos tanto ganancias como pérdidas. Por último, en caso que no se cumpla esta condición, el resultado, R, será igual a menos el valor absoluto del stop loss. Y ya sabemos que esto es igual a X. Nos ubicamos en esta celda y escribimos la fórmula. Igual si X es mayor a D, si se cumple este criterio, el resultado será R. Si no se cumple este criterio, el resultado será menos X. Con esto, ya tendremos la fórmula hecha. Pero antes, dentro de la fórmula, fijemos la celda X con el botón F4. Ahora, arrastramos la fórmula hasta la última operación. Por tanto, esta columna T de X nos dará los resultados por operación en función al valor de X. Y para saber qué valor es el que nos da mayores beneficios, sumemos cada resultado en una nueva columna. Al cual llamaremos balance de T de X. Escribimos igual a este resultado y en la siguiente celda sumamos el balance anterior, más el resultado actual. Arrastramos la fórmula hasta la última operación. Ahora, solo nos falta tabular los valores de X que se encuentran entre el rango de 0 y 49. En esta columna, escribiremos los resultados por cada valor de X. Si X es igual a 0, el resultado final es 0. Si X es igual a 1, el resultado final es una pérdida de menos 30 pips. Si X es igual a 2, el resultado final es una pérdida de menos 60 pips. Continuemos tabulando y registrando los resultados. Si X es igual a 22, el resultado final es una pérdida de menos 60 pips. Si X es igual a 16, el resultado final es una pérdida de menos 60 pips. Continuemos registrando. Si X es igual a 22, el resultado final es una pérdida de menos 60 pips. Como ves, hasta el momento estos valores no superan el beneficio anterior, que es de 180 pips. Sin embargo, si X es igual a 23, el resultado final es un beneficio de 216 pips, superior al beneficio anterior. Continuemos tabulando y registrando todos los valores de X restantes, cuyo rango comprende desde 0 hasta 49. Al término de ello, notamos que el mayor beneficio obtenido se logra con una distancia del stop loss a 23 pips del precio de entrada. Decimos entonces que el stop loss óptimo para este sistema de trading es de 23 pips. Pero, ¿por qué se obtiene mayores beneficios con un stop loss de 23 pips en cada operación? Bien, en la primera operación, tenemos un máximo movimiento adverso de 12 pips, y el stop loss óptimo lo determinamos en 23 pips. De modo que la operación no tocó el stop loss, y como vimos en la fórmula, si el stop loss es mayor al movimiento máximo adverso, obtendremos un resultado. En este caso, el resultado fue una ganancia de 30 pips. En la segunda operación, ocurre lo mismo, el stop loss óptimo de 23 es mayor al movimiento máximo adverso de 6 pips. Por lo tanto, tenemos un resultado, en este caso, fue una ganancia de 24 pips. Sin embargo, en la operación número 3, no se cumple esta condición, ya que el stop loss óptimo es menor al movimiento máximo adverso. Por tal, como ya vimos en la fórmula, el resultado es equivalente a una pérdida del stop loss de 23 pips. En esta operación, en vez de perder 42 pips, solo perdimos 23, de modo que hemos limitado la pérdida, y al reducir las pérdidas, esto se traduce en un mejor balance. Una vez más, eres testigo de cómo las simples matemáticas pueden ayudarte a mejorar tus resultados. Esta hoja Excel, lo puedes descargar en la descripción del video, para que practiques las veces que gustes. Y para que puedas interiorizar lo aprendido, te dejo este ejercicio en el mismo archivo, donde te pido hallar el valor del stop loss óptimo y su balance final. Así que déjame tus resultados en los comentarios. Buen trading. ¡Gracias!